En primera base cubriendo la almohadilla, no hay nadie por ese hueco. Batazo enorme por el izquierdo. No se mueve Benintendi. El avión pasa. Cuadrangular el batazo de tres anotaciones para Gary Sánchez. Y los yentes aumentan la ventaja a cuatro carreras por cero. El Kraken atacando temprano esta noche. ¡Oh! ¡Qué tablazo de Gary Sánchez salió de aquí en un segundito! El lanzamiento le tiene esta confraya enorme por el derecho. No se mueve Benintendi. Y el avión pasa. ¡Wow! Cuadrangular enorme de Gary Sánchez por el jardín derecho. Y los yentes aumentan la ventaja a seis carreras por una. Y llegó el papayonazo nuevamente también.